Después hay personajes, si te meten en el mundo del chiste, habrás notado, yo te lo recuerdo seguro que tú te has dado cuenta, que hay chistes que destacan por sus regiones, le meten un San Benito, una especie de tópico, que esas regiones que destacan en el mundo del humor pueden ser los gallegos, vascos, catalanes, madrileños, andaluces y nosotros. Y el gallego es pues eso que te decía antes, que le meten el chiste más o menos de gomero y lepero, el vasco que es fortallón, irrompible y tal, bruto, dicen en algunas ocasiones, y después el catalán egoísta, arrácano pa' las perras, el madrileño chuleta, el andaluz exagerado o gandul, y de nosotros que somos aplatanados y que no pronunciamos la che. No sé si siempre, todo el que ha ido a la península sabe que todos los amigos, o si tiene un amigo peninsular aquí, suele decirnos eso, que bonito habláis, ¿no? La che no la tenéis, decir coche, buena noye, coche, muyayo. Cuando me dijeron eso a mí en la península, dije, ¿en qué sitio estuviste tú? Y yo, no, ahí, por la playa de la alcantara. Uy, fuiste a la playa de la alcantara y fuiste a dar con mamé el bobo. Millón y medio de habitantes en la isla y fuiste con mamé el bobo. ¿Quién de nosotros dice buena noye, muyayo? Y eso de que somos aplatanados, jeje, parado, quieto, parado. Aplatanados no, forma de ser, nuestro estilo. Yo no me considero lento ni aplatanado ni nada. Cuando hay que hacer la... Y yo se lo digo a los madrileños y les digo, ¿a dónde van? ¿Dónde hay fuego? ¿Qué van a apagar? Es que los ves por la calle en los semáforos, una cara a velocidad, y tú ahí, ¿qué pasa? ¿A dónde van? No, te asustas y, coño, habrá que salir corriendo, tú. Porque es una agonía, muchachos, una cosa... Sí, la primera vez que fui a Cusón pasó peatón y todo el mundo así. Y regalan al frente, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Y cómo te saludan, muchachos? Estaban en Madrid esperando un taxi y lo que sea. ¡Adiós, menor, adiós, Dios! ¿Qué? ¿Quién fue? Luego te llaman por la noche. Te di en castellana. Ah, fuiste tú. ¿Cómo nos saludamos nosotros? ¿Cómo nos saludamos nosotros? De otra manera. ¡Coño, Pepe! ¡Venga, Manolo, ese abrazo! ¿Qué tal? El tiempo es que una familia tiene el trabajo bien. Mira, un paraviento, vamos a seguir saludándonos. Y ahí nos saludamos tranquilos hasta las 2 de la madrugada. ¡Qué prisa hay! Yo llegamos a casa y tu mujer, ¿de dónde vienes? Y le saludás, Pepe. ¿O no puedo saludar a un amigo? Eso de Platanado, siempre lo dije, desde hace muchos años. Desde el principio, desde que comencé a estar en Madrid. Yo dije, ¿cómo Platanado? Todo es relativo, ya lo dijo Einstein. Einstein, ¿te acuerdas? Einstein, que sí, que jugaba en la Unión Deportiva, no me acuerdo. No, no jugaba. Pues se parece el nombre, ¿eh? No, pues es que los nombres de los futbolistas ahora... Recordamos, recordemos que hasta hace poquito, hace 10, 12 años, las alineaciones eran en la Puerta Paco, por la derecha Feluco, en el Centro Otoño. Por la izquierda, Juan Luis, en el Medio Campo, Tony Fellow. Ahora, por la derecha, Hardcore Flux. En el Centro Otoño, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Sí, sí, en el Real Madrid está Macalala. Y el inglés Mac, mámame la este de los... Entonces, este es un... ¡Te vuelven loco! Einstein, dijo aquello de la ley de la relatividad. Entonces, basándome en eso, le digo, no es que nosotros seamos lentos, porque no se plantean, sobre todo los madrileños, que ustedes van demasiado deprisa. Además, se nota cuando llegan por primera vez a nuestra tierra, se lo digo al peninsular o peninsular, a que convive con nosotros, que esté ahora presente. Que esté presente ahora y que convive con nosotros, no el que esté de visita, porque ya a él no me dirijo de momento. A que convive con nosotros, haz memoria, peninsular o peninsular. Ya vea que no tengo ningún tipo de distinción contra el sexo, ¿verdad? Y además, respeto al género, ¿ves? Masculino y femenino. Peninsular, peninsular. Porque yo estudié en Radio Eca, ¿eh? Fui pocas veces, pero... Por esto del plural, en este verano último, que fui a la fiesta de la rama de Nagaete, casi me matan. Anduve rápido, ¿no? Porque al finalizar mi actuación, que fue maravillosa, sinceramente, me sentí tan agusto y tal, y cuando acabé, dije, ¡Felicidades a todos los rameros! Y a sus mujeres, coño. Mira, le digo a hacer caso a Radio Eca, y me matan, que nada. O haz memoria, amigo peninsular o peninsulara que convives con nosotros, que estás aquí presente, y que recuerda cuando ya estás en el aeropuerto, nosotros lo notamos a diario en el aeropuerto, sabemos cuándo es por primera vez que vienen ustedes, cuando es por primera vez se les nota que están esperando el equipaje y están, ¡Falta uno de los bultos! ¡Falta uno de los bultos! ¡Iran cinco! ¡Y hay cuatro! ¡Joder! ¡Uno, dos, tres y cuatro! ¡Y eran cinco! ¡Lo sé yo! ¡Tú lo notas! ¡Falta uno de los bultos! Y nosotros ahí, a poder... ¡No te queda nadie! ¡Tu maleta es aquella! ¡La del fondo! ¡Vete a tomar café! ¡Eso tarda! ¡La cinta nuestra tranquilita! Y también es cierto que a los dos o tres días, ese amigo peninsular o peninsulara que luego llegó con nosotros, quiso ir a pasear a la playa y aprendió con nosotros a pasear. Sí, porque esas prisas... Se volvía, ¿a dónde voy yo? Y entonces se arrimó a uno de nosotros y fue cogiendo el ritmito del paseo. Sí, sí, es que si siguen así en la playa, se sale de la isla y hay que ir a buscarlo. Bueno, pues, admitámoslo de aplatanado. De mucha honra, lo bien que lo pasamos, ¿verdad? Y si es con afán de hacer reír, pues mejor, más justificado. Pero fíjense, vamos a hacer reír.